El Fondo de Población de las Naciones Unidas está capacitando al personal del Ministerio de Salud que trabaja con los adolescentes en el departamento de Usulután para entregar las herramientas de educación sexual y así garantizar que cada embarazo sea deseado, cada parto sea sin riesgos y cada persona joven alcance su pleno desarrollo. Así que la idea es que no solo vean la parte clínica de los y las adolescentes, sino que también su parte humana, la parte afectiva, la parte de los vínculos afectivos porque muchos hombres los castran, les evitan llorar, les evitan expresar emociones y eso les hace daño después cuando son mayores. Y con las mujeres les enseñan a obedecer ciegamente todo y eso también les hace daño porque no les permiten ser autónomas. Entonces todo eso lo estamos viendo con ellos. En nuestro país solo dos municipios de Chalatenango han tenido una baja incidencia de embarazos de niñas y adolescentes y lo que el programa busca es que esta sea una realidad nacional. Estamos intentando que no haya embarazos adolescentes. Imagínense que en este país, en el año pasado, 1.444 niñas entre 10 y 14 años fueron madres. Eso es un pecado muy grande. Es una deuda que tiene la población salvadoreña porque eso tiene que ser cero. ¿O creen ustedes que de 10 a 14 se puede ser mamá? De ahí el interés de esta organización para que el personal del Ministerio de Salud trabaje la parte humana de los jóvenes para que estos puedan forjar un proyecto de vida para establecer familia cuando tengan independencia en el pensamiento. Para Noticiero Sucesos, Jorge Avilés. Gracias.